Durante las últimas cinco temporadas, Josh Allen, el coreback, se ha convertido en un ídolo en Búfalo, el hombre clave, y ha dejado su huella en la NFL. Pero en los momentos importantes, en los momentos claves, se ha quedado corto, y esa será su asignatura pendiente en la próxima temporada 2024 que está por iniciar. Esto fue lo que platicó uno a uno con Michael Pascal.